...para cerrar ya lo que son las fiestas patronales de nuestro municipio de Santa Rita y Orla. Y le damos la que se viva a la reina del carnaval, quien pronto entregará a la nueva reina del carnaval este día 28, como tú bien lo dices Henry. Continuamos. Así es, y continuamos entonces recibiendo...